Y Paz y Cristo, ¿cómo están? Espero que estén muy bendecidos, gracias a Dios. Hoy es otro día maravilloso, con nuevas bendiciones. A mi lado está mi hermana Elis, los huetan, mi hermana en Cristo, y claro, mi hermana en sangre. Y hoy vamos a llamar este video, ¿cómo definicemos lo que es el pecado? Amén. ¿Cómo puedes decir, hermana? Hermana, si leyes los huetan, lo que yo leí de la Biblia dice que todo es considerado pecado. Pero conforme no le agrade a Dios, es considerado pecado, no importa si sea chico o si sea grande. Amén. Amén. Bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio mostrando lo que me está diciendo la hermana Elis. Este es un video que yo hice, me gusta muchísimo, muchísimo dibujar. Como ven, gatitos y eso, animales, me encanta el dibujo. Estos somos nosotros, bueno, estamos representándonos a nosotros. Lo que hace el pecado es esto. Nos mancha, nos arruga, y dice la palabra de Dios que debemos estar ante su presencia sin mancha ni arruga. Amén. Y por más que sea chiquita la bolita, sigue siendo pecado. No importa qué tipo de pecado sea, sigue siendo pecado. Muchas veces decimos, ay, pero me voy a maquillar un poquito. ¿Qué tanto es poquito? Ok, sigue siendo pecado. Así es. No se disminuye para nada el pecado, porque esa palabra sigue ahí, sigue presente. Amén. Y voy a leer una cita bíblica que habla sobre esto. Y está en Primera de Corintios 6, 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Amén. Hay muchas veces que nos dejamos guiar por muchos comentarios y muchas modas, en las cuales nosotros también queremos estar presentes en cada una de las modas, y eso no debe ser así. Nosotros los cristianos rompemos con todo género de moda. Amén. Así es, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy, y por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos que ser esos unos cristianos que fueron en los tiempos de Cristo. Amén. No tienen que cambiar nada. ¿Por qué? Porque la vestimenta cuenta mucho, la forma de hablar, la forma de predicar la palabra también. Los comentarios se toman para bien, porque es para edificar a las personas. Amén. Sí, le déjenme un voto. Amén. En Primera de Corintios también dice así, 6, 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Yo casi siempre estoy hablando de lo que es la renovación, que es lo que antes eras, ya no eres, porque ya eres nueva criatura en Cristo. Eso nos enseña la Biblia, que las modas no tienen que ser parte de nosotros. Hay muchos, muchos pasatiempos, muchas, ¿cómo se podría decir? Cuando tú te distraes mucho. Bueno, te distrae mucho de las cosas de Dios y todo lo que te distrae es aboración para Jehová. Amén. Todo, todo eso, tu celular, tu computadora, Facebook, todo eso. No le dediques tanto tiempo a lo que es Facebook, porque si en Facebook podemos compartir la palabra de Dios, pero también se puede hacer con la Biblia, casa por casa. Amén. Pero también es una adicción. Es una adicción. Es celular, las redes sociales, la televisión. Esa es una adicción y es algo que no le agrada a Dios. Todo el tiempo tenemos que estar buscando la presencia de Dios para que nuestra vida nos vaya bien. No te preocupes si no recibes lo que Dios, lo que le pediste a Dios, porque muchas veces es la palabra de Dios que si no recibes es porque pides mal. No es porque Dios no te lo quiera dar. Simplemente la forma de pedirlo está en el dar. Amén. Pero también dependiendo mucho del uso que tú le des al celular o la computadora, por ejemplo, nuestra hermana, si leían los huetan, comparte la palabra de Dios y le está dando un buen uso a lo que es a la tecnología. A la tecnología no todo es malo, hay que sacarle lo bueno. Amén. Amén. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esa es una parte muy importante de la que le queríamos hablar el día de hoy y ella está haciendo algunos videos. Yo los estoy compartiendo en mis páginas, si leían los huetan. Y también me gustaría comentarles que si gustan tener una videoconferencia conmigo y con ella, claro, estaré en disposición. Simplemente me mandan un mensaje, quieren participar y yo encantada. Amén. Porque tenemos que edificarnos unos con otros. Y muchísimas gracias por ver mis videos y por estar compartiéndolos también. Es para gloria y honra de Dios. Siempre hay que buscar agradar a Dios y también por escucharme en la radio FM, Dios está a las puertas. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hay que buscar glorificar a Dios y nosotros como jóvenes tenemos que llevar la palabra de Dios a todas partes. Nunca te avergüences porque dice la palabra de Dios que el deber de un cristiano es predicar la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.